¡Vas a arrepentirte de esto! ¡Llegó la hora de que mi cosmos te aplaste! Ronda 1, ¡a luchar! ¡Fallamos! ¡Patético! ¡Ascenso del dragón de luchar! ¡Fra esto! ¡Esto muestra! ¡Fra esto! ¡Esto muestra! ¡Allá vamos! ¡Fra esto! ¡Ascenso del dragón de luchar! ¡Esto muestra! ¡Suéltame! ¡Esto muestra! ¡Fra esto! ¡Fra esto! ¡Fra esto! ¡Fra esto! ¡Se acabó! ¡Ascenso del dragón de luchar! Ascenso del dragón de Nishan Ronda 2, a luchar Ascenso del dragón de Nishan 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 ¡Asensión de dragón que luchará! ¡Muy bien, la vez que te tengo! ¡Arde, cuadragón! ¡Se acabó! ¡Salto de piedra! ¡Es la hora de morir! ¡Ganador! ¡Vas a reunirte con tu creador, Shiryu! ¡Muy bien!